¿Qué tal? Bueno, hay demasiadas preguntas. Vamos a ver si hay tiempo de contestarlas todas. Primero, ya mis queridas mariquitas averiguadoras descubrieron que La Quinta, mi Venezuela, era la casa donde vivía el Playboy, el Daridao Blakden. Y ahí fue que hicieron el cóctel para una de sus novias, que fue la actriz Natalie Good. Y que yo fui a ese cóctel. Yo sabía que ya eso... Claro, como La Quinta la han cambiado mucho, pero la estructura me parecía la misma. Gracias, niñitas. Bueno, hoy no tengo cuatro como el otro día. ¿Dónde están? Bueno, es que querían chismes y con los chismes no fueron tan heavy. Háblanos del traje típico de Irene y de Molly. Bueno, como Irene venía con el cuento siempre de los chocolates, y la verdad es que los chocolates eran divinos, porque ella traía siempre una bolsa de chocolate y repartía chocolate y todo. Y yo le dije, ¿a quién fue? No me acuerdo. Que le hiciera el traje típico. Creo que fue Alejandro Fajardo también. Que le hiciera algo. Que fuera un traje típico, que recordara el chocolate. Imagínate que complicado. Bueno, este muchacho tuvo que verselas negras para hacer aquel traje que quedó bonito, pero donde él se lució de verdad, este diseñador Fajardo, que era muy amigo mío, el traje de Molly era una belleza. Porque le dije, vamos a hacerle un liki-liki con sombrero y todo, y que también recuerde el vestido llanero. Entonces le hizo el liki-liki y le puso como un polizón que ella agarraba y era como el movimiento del vestido llanero, que quedó lindísimo. Ese niño se veía espectacular con ese traje. Ese niño se botó con ese vestido. Que por allá anda todavía el traje, bellísimo. ¿Por qué nunca iba a ser mi gente Nacho? Bueno, porque yo, imagínate tú, he debido de ir. Pero yo por no hacer tanto gasto, como era tan lejos, porque eso es en Japón, pues yo dije, no, voy nada más que a mi universo y a mi mundo. Y a mi gente Nacho, que se la arreglen, que la niña se la arregle como pueda. Y es muy importante, porque fíjense que ese año, yo fui a mi universo, el año de María Gabriela, como yo le dije ya porque me invitaron, porque ya me habían cortado. Esa fue una reunión que me hicieron, que después ya hablo de esto más adelante, de cómo fueron las cosas. No se crea que eso se va a quedar así. Y está grabado. Que ya yo no tenía presupuesto para ir al concurso. Y era muy importante que yo fuera. Porque si yo no voy a ese mis universos, mis lindas, María Gabriela a lo mejor hubiera quedado finalista, pero no ganadora. Porque saben todo lo que yo hice. Primero, hubiera desfilado con el vestido este, de las piedras que le quedaba pesadísimo y no lo movía bien, y no se lucía. Y la salida detrás de noche es un puntaje. Ahí no hubiera tenido buen puntaje. Después, como yo le insistí a mi amiga, que tenía platica, digo, ay chica, tráete a Luis Enrique Urbano, para que te maquille para esta noche, para que tú te veas a la mora. Pero la intención mía... Ay, paraste la grabación. No sé quién es. Aló. Porque yo le insistí a mi amiga que se llevara para... para Rusia a Luis Enrique Urbano. Porque ya yo en la quinta, mi Venezuela, antes de ir para mi universo, esta niña, mi Venezuela, me decía que ella quería maquillarse suavecito. Y yo le dije, no mi amor, para la escuela tienes que maquillarte con los ojos rasgados. Porque tú eres una cara que necesita maquillarse para verse cómo se ven las... las mi Venezuela y las mi universo. Tú no puedes salir maquillada sencilla. Y entonces Luis Enrique, como que fue que le dio las clases. Y yo le dije a Luis Enrique, acentúale el ojo y pónselo rasgado para bajar un poquito esto de aquí, que se viera una cara interesante. Y entonces mi amiga trajo a Luis Enrique Urbano para Rusia. Que por cierto, estuvo nada más que 48 horas. Pero la intención mía es que le maquillaron, que le indicara cómo tenía que salir para la noche final. Porque ella en la preliminar la vi truco truco. Y con ese vestido de hablar. Yo llamé aquí a Iván Domón para que me mandara el vestido con un vestido rojo con una periodista que iba para allá, para Rusia. El vestido llegó al fin. Pero después dije, no. Le dije, Moli, ponte el vestido blanco que te hizo fajardo. Que le quedaba muy bonito y el traje era bello. Y se veía muy elegante. Y así fue. Pero lo más interesante de todo esto es que el día, ese día antes, Giselle y Luis Enrique estaban en la misma habitación. En el mismo hotel estaban las candidatas. Y entonces ella en un momento dado pasó por la habitación de Giselle. No, eso no fue así. La seguridad de ese año no era como en otros países que ponían en los pasillos de las habitaciones. No, la seguridad de ese año era solo en el ascensor que no permitían que nadie subiera y bajara al piso de las candidatas. Y entonces nos pusimos de acuerdo con Luis Enrique y ella fue la idea que ella a las dos de la mañana o tres de la mañana iba a bajar al piso de Giselle y Luis Enrique que eran nueve pisos por la escalera de incendio y parece que ella estaba en el mismo cuarto con la española y la española no se dormía. y la española no se dormía y yo miraba a la española a ver si el español sabía para que no se diera cuenta que estaba bajando para... Al final la española se durmió y ella bajó esos nueve pisos bajando las escaleras y ahí en la habitación Giselle indicó cómo tenía que quitarse el parejo cómo tenía que manejarlo y Luis Enrique la maquilló. Y a esa hora subió para su cuarto igual que todas las demás que habían hecho con sus lentes y su rollo para la noche final. Y fíjense ustedes si yo no voy a ese concurso ni le hubieran cambiado el vestido ni le hubieran maquillado y todo lo demás que pasó. Entonces yo creo que la intención de todo este jueguito de quitarme los presupuestos y no permitir que yo fuera a los concursos era para ver si Venezuela empezaba y después decir más adelante no, ya un mes no sirve porque fíjate que las venezolanas ya no ganan porque ahí yo estaba al pie del cañón moviendo viendo cómo era todo indicándole etcétera, etcétera y haciendo este numerito al final que la favoreció muchísimo. Si no, pregúntenle Luis Enrique para que vea y a todo el que estaba allí que había un grupo bastante grande y eso fue un gran éxito para todos para ella para nosotros para Venezuela y una de las cosas que yo que después me dio mucha furia es que a todas las muchachas que ganaban hasta ahí había un sarco le hicieron un recibimiento claro los recibimientos iban como como decayendo porque antes se recibían en el aeropuerto no sé qué y ahora solamente en un programa de televisión pero bueno es un recibimiento y a esta niña no le hacían nada y yo insistía llamaba pero por qué no le van a hacer un recibimiento a esta niña no porque si no hay tanto dinero si no sé no, no, no que no digo pero si a todas le hacen un recibimiento no vamos a volver a ganar más nunca porque eso es importante para la misma organización allá que vean que aquí se tomen en cuenta a la Miss Universo ganadora y se le hacen recibimiento antes iban a visitar al presidente de la república ya en este momento no pero hacer algo importante estuve todo el año puyando porque le hicieron un recibimiento a María Gabriela como Miss Universo y no a no porque ahora me acuerdo esto como me hacen falta estas cuatro mariquitas María Gabriela coronó a la Miss Venezuela siguiente antes de irse para Miss Universo y después de su recibimiento que creo que fue hasta dividido ya eso el truco truco ya estaba muy mal pero ya eso venía como bien pensado por ustedes saben quién tú crees que tú crees que Filipina y Suráfrica te copian te copian tus técnicas y de ahora en adelante serán las potencias del concurso bueno no solamente ellos dos otros más de por aquí cerca porque aquí venían mucho en la época del Miss Venezuela ay qué tal venimos a ver y lo que pasa es que yo contaba la mitad no contaba todo y decía todo como era no crean yo tengo el pendejo tengo muchos defectos pero el pendejo lo tengo bien lejos claro pero estos dos países que ya saben que sin esto no se puede hacer grandes grandes cosas ellos lo tienen para hacerlo y aquí se iba recortando y yo trataba con las uñas tratar de seguir haciendo el concurso como más o menos más o menos como se hacía anteriormente con un presupuesto bueno entonces eso fue algo que no le favoreció en nada al concurso en nada con Mel es verdad que hicieron un reality show para escoger un jurado entre los misólogos sí ese fue ese fue ese año que hicieron el tabanaco por eso creo que lo inventó un sábado sensacional para darle al concurso a mí me pareció aquello medio extraño pero después me resultó divertido porque hay que ver que estos misólogos estas mariconas misólogas saben porque saben cómo era la cosa llegaban y entonces le hacían una pregunta ¿de qué color de qué calidad era el hilo con que estaba hecho el vestido de mis tal cosa en el año tal y lo sabían y lo he hecho en tal parte digo pero y esto que es pero estas locas son de lo último todos lo sabían y sobre todo lo que ganó que fue uno de de Barquisimeto que trabajaba con Javier Gómez en el concurso en el casting que hacía Javier y después Javier lo que no sé por qué y y no lo vi más y también estaba en el concurso varios entre ellos uno que se hace uno que anda en un que hace otro concurso que se llama Prince pero ese no ganó no estaba bien documentado como el otro y esa noche estaba el muchachito ¿cómo que se llamaba él? Michetti estaba Michetti muy elegante al lado de todas las encopetadas que yo invitaba de jurado luciéndose Osmel ¿cómo es la historia de las preguntas que tú buscaste? bueno porque debe decirle algo y eso es verdad cuando se hacían las preguntas cuando el departamento de producción siempre que le escogía siempre hacía las preguntas que le hacían a las muchachas yo no me preocupaba por eso ellos mismos hacían las preguntas y y y esas son las preguntas que hacían que sacaban el sobre o o maitre o el animador decían tal cosa y ellas contestaban ahí nunca pasó nada de esto siempre claro a las muchachas se les se les daba una clase de y se les refrescaba situaciones y cosas que estaban pasando en el país y en el mundo pero como esta vez venía al al concurso hacer las preguntas nada más y nada menos que Ismael Cala de CNN de Miami yo no iba a permitir que esta que ninguna de ellas quedara como una tú sabes qué truco truco en la pregunta entonces yo conseguí las preguntas y se las mandé en la mañana del concurso a todas para que todas supieran cuáles eran las preguntas eso no lo había hecho yo nunca pero eso lo hice para que ellas se lo hicieran y este hombre llegara a Estados Unidos a hacer diciendo ay que las muchachas contestaron todas muy bien yo no le permití que ninguna quedara y si una metiera pata qué va ni hablar del peluco por cierto que Ismael Cala cuando vino para acá en ese viaje entrevistó a todo el mundo que trabajaba conmigo y a mí nunca me entrevistó me pareció extraño a Giselle a Richard a todo el elenco incluso yo fui a un después fui a un cumpleaños de mi amigo Emilio Estefan en Miami y estaba ahí la directora de CNN y ella me pregunto a mí ¿le tienes entrevistado a Giselle? digo no ay que raro digo bueno le estuvo en caraje entrevistó hasta el gato y a mí nunca me entrevistó y no sé qué pasa a lo mejor que yo le caigo mal pero ahí quedó menos mal que no está ajá pero ya le he venido del reality show háblanos del mister Venezuela no cariño esto seguro que es una loquita que me mandó a decir esto no mi vida yo no voy a hablar del mister Venezuela porque el mister Venezuela empezó muy bien aunque yo dejaba eso en manos de Giselle y de la coordinadora de esos momentos que se encargaran de todo pero si quieren saber machismo pregúntenle a Sergio Di Francesco que era el fotógrafo de ellos o a el que le hacía los looks para el concurso que ahí tienen bastantes cuentos Agumel cuéntanos de Fanny Otati en el Mi Venezuela bueno Fanny Otati siempre fue una buena una candidata que a mí me gustaba porque tenía mucha intención mucha proyección ella salió de un casting que hizo Luisa Luchi por allá y y que ella tenía siempre decía una cosa ¿cómo era que decía? es cita ay es cita ay es cita esta ay es cita dice que ella a mí me contaron que ella esto primero fue a hablar con Joaquín Riviera un día para decir para meterle la pezuña a la pobre Irene le dijo ay esta niña cada vez que la entrevista dice que que nació en un sitio diferente que si aquí que si allá chica por fin donde naciste y Joaquín le dijo chica a ti que te importo a ti que te importo donde naciste esta niña deja eso de tantamano ocúpate de tu cosa y olvídate de lo demás porque ella estaba siempre con el con el truco truco en la mano pero pero se veía muy bien y ahora parece que le está yendo divinamente bien en la televisión lo hace maravillosamente bien y cosa que me alegra porque parece que cuando llamaron a la finalista de esa noche fulana 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 ella decía ay acita esta ay acita esta ay acita esta ay acita esta cuando ya ella quedó que no quedó dice que dijo ay acita yo ella tiene mucha imaginación bueno a mi me preguntan tanto y tanto de los trajes típicos famosos de quien lo hizo como se hicieron que porque quien lo inventó ta 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 que yo he decidido hacer un programa solo hablando de los trajes típicos desde la vez desde la época donde yo empecé con Marisa Sayalero hasta ahorita así que espérense niñitas no pregunten tanto de los trajes típicos que eso va con todas las de la ley ay no voy a seguir contestando más tonterías chicas pregúntame cosas tan ansiosas no estas tonterías de mi lo mismo siempre hasta cuando voy a seguir repitiendo lo mismo bueno niñitos ya saben suscríbanse toquen la campanita porque si no voy a poner este canal privado y entonces se van a tener que suscribir si quieren oír todos los chismes van a tener que suscribirse a juro porque todo el mundo me pide que esto sea más largo bueno este programa de hoy va a durar como un horipico y los que vienen que cuentan porque ahora al final que viene lo bueno lo que todo el mundo espera ay papá y Fanny mi amor lo siento que no hayas clasificado yo juraba que no clasificaba pero así tatú yo estaba en mi oficina ese día no me dio un infarto de casualidad creo que una de las arterias que se me tupieron ese día se me tupieron se me tupió ese día porque yo estaba sentado en mi escritorio allá al lado de una puerta donde viene la gente entra y ella se paró en toda la puerta y dijo aquí estoy cuando miré yo creía que me iba a pellizcar digo no esto no me puede estar pasando a mí vieron el mensaje que dicen por ahí que la vibración está embarazada porque tiene un barrigo porque tiene barriguita digo no está ningún embarazada eso que el vestido le hace barriguita pero no está ni embarazada yo peleando con todo el mundo yo no podía creer Dios mío será que será que este es el último año que voy a hacer esto porque no puede ser bueno el año 2013 2013 tanto fue lo que con el cuento de mi mundo que tiene que ser una ganadora que decidimos hacer decidimos hacer un concurso aparte porque ella amenazaba con quitar la franquicia que tiene que ser una ganadora salida de un concurso porque de aquí mandaban todo eso para allá y todos los mensajes y toda la la gente que la conocía le llenaba la cabeza de cucarachas diciendo que que aquí no se escogía la ganadora sino la segunda y todo ese rollo bueno fue tanto entonces lo que presionaba mi mundo con nosotros con Venezuela que ya Joaquín había desaparecido lastimosamente y entonces quedaron lo que llamaban los fantásticos que eran Ricardo Salvatore el pueblo Simonato Peggy y Vicente organizando todo hicieron todo lo posible porque porque por hacer un poco lo que Joaquín hacía aunque nunca quedó igual hicimos el mismo mundo Venezuela yo dije ah no yo no voy a poner muchachas nuevas aquí a quemarlas yo voy a hacer lo que hacen otros países cojo muchachas que ya hayan competido que ya tengan suficiente experiencia meto dos o tres nuevas ahí para que la gente no hable tontería y había visto me había encontrado ahí en una tienda a esta muchacha que había competido unos años atrás que era de Maracaibo y cuando le dije ay que muchacha tan bonita ay si está competido oye niña ven acá esto para que te metas a mis mundos yo pensando siempre en aquella aquella india que después fue actriz que ganó mis mundos que era morenona de ojos azules y esta era una morena de ojos azules y le digo a esta le va a encantar a la gente de mis mundos si gana y metimos a esta niña que se llamaba Karen Soto ese año se hizo el concurso en el estudio un concurso mira ese concurso de go también que es mucho mejor que lo que hacen ahorita un concurso muy bonito incluso ahí se estrenó de narradora animadora Federica Guzmán que ya también había estado en mis mundos haciendo comentarios en un sitio como un balcón Astrid Carolina era una de las animadoras si quedó un concurso importante importante y yo para distinguir aquello bueno lo hicimos con 12 candidatas por supuesto no van a tener 20 y pico y entonces esas 12 para diferenciarlo hicimos un el protocolo era distinto al final salen todas vestidas de noche pero todas iguales hicimos algo sobre labor social bueno total que el concurso quedó muy bonito y quedó Karen Soto para mis mundos que después fue a mis mundos y no lamentablemente no no pasó nada no quedó de nada pero ese año volvieron otra vez con el mismo fastidio porque siempre mandaron los dos videos el de mis mundos y el de mis Venezuela para mi universo era mucho más importante y mucho más el amoroso con más candidatos con todas las ganas de echarnos varillas y siempre venía que eso no es así que hay que hacer eso era un dolor de cabeza yo creo que por eso es que las niñas estas después nos clasificaron porque ellas venían con ese cuento y todo era de aquí aquí era que mandaban todos los mensajes a mis mundos yo sabía quién era lamentablemente no lo puedo decir ni me lo pregunte porque no lo voy a contestar tampoco entonces bueno entonces pues vamos para mi universo inventa que si Joaquín hubiera estado vivo creo que no lo hubiera hecho pues Joaquín no era partidario de hacer reality show ni nada de esto un show divino y punto inventa lo del reality show que yo dije bueno ya yo estoy en el reality show de nuestra belleza latina ahora vamos a ver cómo sale este numerito no quedó mal no quedó mal tuve que meter 50 candidatas esas 50 candidatas después se hacía un evento todos los lunes en Benevisión un programa y se eliminaban dos se eliminaba una y así hasta que quedaron 26 bueno ahí estaba una niñita que me había traído que me había traído a la quinta un muchacho de Cabimas que se llamaba Johan Bermúdez que era muy amigo de Julio César Array y Julio César me dijo oye te voy a dar una va a venir esta niña que es muy bonita de Cabimas lo único que no tiene tiene 17 años pero para el momento que ella pasa a mi Venezuela si queda va a tener 18 entonces vino con esta niñita muy bonita gordita ya la vamos a bajar pero yo la vi sí era muy linda pero pero nunca la vi así como como ganadora y le dije ¿por qué no la deja dos o tres años? no, no, no hay que entrar ya porque esto parece que la mamá era muy misóloga la mamá había sido reina porque parece que era una mujer muy bella en su juventud había sido reina un reinado que se ha hallado Johan Bermúdez que se llama Miss Caramelito y ella ganó ese concurso entonces ella competía aquí más que la hija total que ese año había un grupo que había quedado un grupo muy bueno de muchachas que eran unos mujerones estaba aquí tengo la lista estaba Ana Duarte que está Ana Duarte porque en el transcurso del reality que hacían una cantidad de pruebas y de retos y de cosas el productor me dijo óyeme hay que hay que eliminar a una que después se rescate para que haya más show y digo bueno vamos a eliminar a esta que era Ana Duarte eliminamos a Duarte se fue con una cara como con una carota que no te sabes lo que era aquello y yo no le dije nada que le vamos a rescatar sino que después hicimos un showcito yo llegando a la casa tocando la puerta ese rollo pero quedó muy bueno después también estaba Michelle Bertolini que era una muchacha que era como un diamante yo conocí a esta niña que era altísima con un pelo largo liso gorda eso sí un poquito quedaba me habían dicho que era tenista pero yo nunca la vi jugar y yo te puedo decir que yo creo que esa niña no sabía si lo que miraba era una raqueta de ten o un bate de béisbol porque yo jamás ganó una competencia ni nunca la vi que hablara de aquello o que se hiciera algo con el tenis yo creo que es un invento chino para que la muchacha tuviera cierta connotación dentro del concurso pero yo sí la vi con un tipo muy bonito y de esta niña adelgazándola puede ser una buena candidata después estaba otra muchacha que había conocido cuando tenía 12 años en Italia que se llamaba Débora Menekuchi que también se manejaba muy bien en el escenario estaba también Andrea Lira que era también una excelente candidata y una niña que se llamaba Stephanie de Sorci que tiene una cara espectacular y otra muchacha que ahora después es animadora de televisión que se llama Marie Claire entonces ese grupete estaba ese año por lo importante de ese año que ese año de ese concurso salieron dos mis mundos ¿no? dos mis mundos que ya después más adelante les contaré de ese grupo salieron dos que fueron a mis mundos bueno total que que viene el concurso con 26 candidatas que quedaron y en día de la entrevista del jurado yo creía que este grupo que mis venezuelas estaban en este grupo aquí hubieron unos mujerones que quedaron fuera y cuando entró la niña de Cabimas al jurado que era una niña muy simpática muy extrovertida la niña llegó y habló de todo tan de todo habló que uno del jurado dice oye pero tú hablas de todo y tú no cantas no haces más si yo también canto y entonces imitó a a Paulina Rubio cantó todo se tiró en el piso total que se metió el jurado aquí en el bolsillo y esta no le quitan la corona ni que entre la que entre y así fue la noche de la elección que se hizo en el poliedro un espectáculo bastante bonito pero claro no era como lo que hacía Joaquín pero quedó bien ganó esta niñita que se llamaba te olvidó el nombre ganó esta niñita me llamó el castellano pero es muy bonita con mucha soltura me ha recordado un poquito a Alicia Machado en el carácter en la simpatía en aquella cosa y empezamos la preparación para prepararla para mi universo ella me dijo que quería ir a Estados Unidos a estudiar inglés porque quería hablar inglés entonces yo antes que se fuera que esto me lo recordó Peter Romer hace como dos días que me lo encontré que yo le mandé a hacer una lipito aquí en la cintura porque estaba un poquito estaba bien pesaba 47 kilos pero un poquito cuadradito una lipito en la cintura para que le hiciera un buen cuerpo y la grasa que le quitó se le inyectó aquí porque ella tenía pantorrilla pero esto delgadito lo que llaman pierna de de barquilla y Peter Romer se la llenó y le quedó perfecta y le dije Mick Belly estás perfecta tienes tú vas para Estados Unidos métete en un gimnasio para que no pierdas la figura ten cuidado lo que comes mira a ver lo que vas a hacer no, no te preocupes no te preocupes se fue para Estados Unidos y como los dos meses algo así regresó la llamamos que tiene que regresar que tiene que regresar sí, sí ya voy yo creo que ella estaba ya asustada yo estaba en mi oficina ese día no me dio un infarto de casualidad creo que una de las arterias que se me tupieron ese día se me tupieron se me tupió ese día porque yo estaba sentado en mi escritorio allá al lado de una puerta donde vivían la gente entra y ella se paró en toda la puerta y dijo aquí estoy cuando miré yo yo creía que me iba a pellizcar digo no esto no me puede estar pasando a mí niña y qué fue lo que te pasó ay no, no, no yo me lo quitó rápido se había engordado nada más y nada menos que 13 kilos imagínate tú entonces empezó aquel peregrinar todos los días regañándola todos los días diciéndole y pesándole aquella no bajaba y no bajaba y esto y lo otro y este tratamiento y el otro tratamiento ay Dios mío qué vamos a hacer con esta niña tan bonita porque la cara era bellísima y qué vamos a hacer con esta niña y entonces se fue para Valencia donde una señora que hacía milagros allá y entonces entre los milagros parece que había unas inyecciones que tenía que ponerse que las secaban bueno total que vino para Caracas y era muy poquito lo que había rebajado muy poquito lo que había rebajado Johnny Strach ha hecho el vestido yo la verdad que no intervino mucho en ese vestido porque él me dijo ya yo sé lo que no voy a hacer una cosa bellísima no sé qué ta 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 bueno digo la Julio César Julio César yo a esta niña la quiero más rubia no la quiero así castaña claro castaña avellana rubia para ver si se ve un poquito más delgada y me dice Julio César una cosa que nunca se me olvidará me dijo es que esta niña tiene el pelo currutaco qué es eso de currutaco niños qué es eso qué cosa es tu currutaco bueno un pelo difícil porque ya le habían hecho un color y le había quedado verdoso y fue una tragedia al final bueno esto Julio se lo pintó Ivo le puso las extensiones para el para el que tuviera una melena bonita se fue gordito y dijo mi vele te tienes que quitar los kilos allá mi vele te tienes que quitar los kilos allá por favor sí 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 yo me los quito sí sí yo me los quito mira estas inyecciones me las tienes que mandar porque yo me las tengo que poner cada dos días o algo así se va para para Miami y yo me voy para Miami no pagado por la compañía sino por Univision porque yo fui a hacer Nuestra Belleza Latina y me quedé allí para el concurso y entonces yo le daba las inyecciones a un amigo mío que vive allá porque ellos llegaron a un hotel que era el hotel que era de Tron en el Doral y ese hotel tenía de entrada un salón una cosa grande que era la recepción con el restaurante y después seguía y había un edificio como con 10 habitaciones otro con 10 habitaciones otro con 10 habitaciones y ahí es que estaban las mises y ella estaba en uno de los primeros y yo le decía a este amigo mío vete a la una de la mañana donde no te vea nadie con este paquetico y se lo pones en la puerta ahí pegado en el piso en la puerta para que ella lo recogen y se lo pongan en las inyecciones con aquella angustia bueno a este iba y le ponía sus inyecciones y nada ni darle había hecho un traje que ha sido uno de los trajes más bellos que ha ido al Miss Universo que era un araguanay pero ese araguanay tenía un casquete en la cabeza donde salían unos ramas unas cosas bueno total que todo un éxito cuando yo llego a Miami la niña no es que era favorita le encantaba a todo el mundo donde quiera que iba ella es más la única candidata que tenía guardaespaldas era ella ni siquiera la colombiana que fue la que ganó después sino Venezuela porque todo el mundo quería fotos con ella todo el mundo y ella feliz ya se sentía pues favorita pero yo creo que ella se innovó en esos días de este muchacho que era beisbolista a mí me aterran cuando las muchachas se enamoran en la época de mi Venezuela y de mi universo porque ahí pierden un poquito el camino el camino porque tan es así que yo llamo a Ivo porque me dice que a ella se le están cayendo las extensiones Ivo se va para Miami y entonces como hay un día que nos las entregan que es el día que le dan libres a ella y bueno pues ese día será pues llegamos y y me llama yo le llamo y digo Bigbele tenemos que hablar tenemos que reunirnos porque no te veo nunca no puedo hablar contigo nunca esto siempre estás ocupada siempre tienes esto y la comunicación tiene que ser mira esto haz lo otro yo creo que ella lo que no quería que la viera que no se había adelgazado mucho entonces llegó el el día de la que dan para para que las muchachas estén con los directores con los familiares y eso yo no sabía que era ese día ella me dijo bueno vamos a vernos hoy a las 11 de la noche digo pero a las 11 de la noche pero si es ahora me dice si porque es ahora es que yo tengo que regreso dígole pero digo bueno será las 11 de la noche hablaré con la chaperón le digo que me la deje un rato para que le pongan y vos le arreglan las extensiones entonces a las 2 de la tarde me llama Magaly Feble la que organiza República Dominicana y me hizo Mel tú no vienes para el hotel digo si yo voy esta noche esta noche si voy porque mi Venezuela me dijo que a las 11 de la noche me dijo mira cariño tú mi Venezuela acaba de salir hace 10 minutos y coge un carro con un muchacho rubio guapísimo y se fue porque hoy es el día quedan libres pero mírame esta como me hace esta vaina ahora yo a las 11 de la noche a las 10 me voy para el hotel no había nadie oye por supuesto yo con Ivo ahí y le dije al del bar óyeme le dije venezuela vení para acá préstame este un rinconcito que hay con un biombo para que ahí detrás del biombo Ivo le acomodó las extensiones agarré la chaperona que porque el problema es que a las 11 es que ella tenía que regresar a las 11 regresó ella y en 10 minutos Ivo la metió de atrás del biombo y ahí le agarró las extensiones y la chaperona vámonos vámonos que miren Laura vámonos vámonos esperte un momentico esperte un momentico hasta que al fin se las acomodó todas y se fue después otra tragedia el vestido que le hace Johnny blanco con un adorno aquí parecía una nevera adornada de navidad cuando la veo digo no y todo el mundo ay ese vestido ay que se ve gorda ay que no sé qué y entonces yo para llamarla Mick Bailey que otro vestido trajiste ese vestido no sirve hay que cambiarlo imposible hablar con ella hasta un día que le dije a uno a uno de los guardaespaldas en el teatro porque ellas las ponen delante y a nosotros atrás en los ensayos pero los guardaespaldas como han venido aquí cuatro veces con la misma universidad hay dos que me conocen y le digo a uno ay mira chico trajime un momentico un momentico a la misma Venezuela que tengo que decir algo porque él además me decía ¿puedes venir para acá? ay no no me dejan me la trajo digo pimpite tienes que cambiar el vestido y otro vestido hay ahí y ahí Giselle que estaba allá también me había dicho que había un vestido rojo que era de Johnny que también le podía quedar bien digo tienes un vestido rojo que dicen que no tiene nada que es pleno sí, sí un vestido rojo digo pruébatelo porque si no si te queda bien ponte ese porque con ese blanco te ves muy gorda en el escenario ya y se fue se puso el vestido pero empezaron a rodar todos los directores como todos le tienen como tirria a la venezolana vieron el mensaje que dicen por ahí que la venezuela está embarazada porque tiene un barrigo porque tiene barriguita digo no está ningún embarazada eso que el vestido lo hace barriguita pero no está ningún embarazada yo peleando con todo el mundo después del día de la elección ponen la grabación de traje típico es grabado pero para que la gente en el público no se aburra viendo la grabación ponen entre el público algunas muchachas con los trajes típicos como para para donar aquello y una era ella estaba delante y ojalá que esta no se ponga el casquete de la cabeza porque si se pone ese casquete en la cabeza el pelo se desgracia todavía estaba con el casquete en la cabeza si esa mira menos mal y era tan favorita porque donde quiera que iba era una cosa yo estaba feliz porque yo dije esta niña delgaza y no hay quien le quite la corona de la cabeza porque con esa cara que tiene bellísima con esa simpatía a la gente de mis universos le encanta que mis universos se lleven con la gente que hablen que tengan ese contacto con el público ella ya lo tenía de sobra extrovertida simpática se reía bonito era tenía todo 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 para ganar si esa niña sale delgada y divina esa niña se corona en mis universos afortunadamente años después entró a nuestra belleza latina donde ya no importaba si eran más rellenitas si eran lo que fuera y ella entró y por supuesto tenía que ganar porque era la mejor porque tenía todo lo que tenía que tener una reina lo único que tenía es demasiada grasa pero bueno es un problema que no sé que a lo mejor no se podía evitar no sé el asunto que el vestido rojo tampoco le quedó bien porque se veía muy apretado se le notaba mucha barriguita y además le quedaba corto porque yo no lo vi nadie lo vio ni Giselle lo pudo ver tampoco que estaba con nosotros allí que era la que controlaba un poco eso y eso fue bueno afortunadamente quedó en la finalista y quedó en la finalista por su carácter y por como era muy linda pero ha podido ser mis universos muerta de risa bueno ese fue un año ese año ahora lo puedo decir ahorita ese año le cayó a mi Venezuela la pandemia de la grasa después llegó la Bertolini que nunca se rebajó a Miss International que allá cuando salió desfilando en traje de baño ni se abrió el parejo casi para que no la vieran nunca rebajó fue gorda y creo que no clasificó no quedó de nada y después entonces vamos para mis tierras y llamamos a esta niña oye donde está esta niña de Sorsi de Sorsi ah no ella está en México trabajando de modelo debe venir divina si está trabajando de modelo debe venir divina y cuando llega aquella bomba atómica ah yo no podía creer Dios mío será que será que este es el último año que voy a hacer esto porque no puede ser entonces claro yo le dije mira amiguita lo que falta para el concurso son 15 días tú llegaste tarde y yo no sé que tú hacías en México porque has venido como con 10 o 12 kilos de más tú no te vas a quitar en 10 días en un mes esos kilos para ir allá y la ropa cómo se va a hacer en qué talla si tú estás en una talla extra grande tú mejor es que no vayas no así tú no vas que vayas con las dos experiencias ya vividas no mandamos a la que quedó ese año que fue una niña que se llamaba Mayra Alexandra que quedó finalista en mis tierras ese año y bueno ese fue ese año el año de de los sobrepesos un año pesado mejor dicho ese es un año muy pesado bueno el 2014 ya ese año empezó la cosa a ponerse fea porque recibí un una una citación para una reunión muy protocolar para decirme que ya no estábamos viviendo en la misma Venezuela de siempre que todo había cambiado que ya yo no puedo que ya yo no tengo presupuesto para mis viajes internacionales cuando yo iba a los concursos internacionales a trabajar no a disfrutar porque ya yo les he contado bastantes dolores de cabeza que me dieron estas niñas en los concursos internacionales corre para allá corre para acá cambia aquello pírate así no sé qué y esa era parte del trabajo pues no yo sabía que ahí ya la cosa se iba a empezar a poner fea porque había un personaje que yo sabía que lo que quería era quedarse siendo el Miss Venezuela y fue poquito a poco muy inteligentemente apretando hasta que porque ahora si hay plata para que viajen y para que vayan tres y para que haya un concurso primero y otro después y a mí ese año me chiquitillaron entonces el empecé a por el hacer hacer el Miss mundo Venezuela que fue bastante truco truco y y entonces yo decía yo voy a poner yo siempre ponía en el Miss mundo estos dos años muchachas que ya han competido que eran buenas candidatas que no habían clasificado no habían quedado en buenos puestos para volverlas a poner para que una de esas quedara como fue este año que puse a Débora Menekuchi que había sido ya candidata a Miss Venezuela que a mucha gente le gustaba incluso a la gente del staff y los del ballet y a todos ellos estaban fascinados con ella la llamé para que viniera al concurso y también una niña que se llamaba Adriana Marval porque del Miss Mundo salieron como cinco narradoras de noticias y animadoras esta niña Marval después quedó haciendo muchas cosas de televisión y ya con la niña Menekuchi pues ya tampoco había platica para para el vestuario porque yo cada vez que venía la siniestra administradora ya había subido las escaleras y digo oye con qué vendrá esta hora con qué cuentico y todo era no hay esto no hay para esto no hay para lo otro entonces el vestuario de toda esta niña corrió por cuenta de ella porque no había esto y después yo no podía dejar de ir a Miss Mundo entonces busqué los medios para que me invitaran para ir a Miss Mundo a ver el Miss Mundo ese año porque en Miss Mundo hay una director una una reunión de directores donde yo siempre me siento en la primera fila y Julia Morley que a ver que hablaba miraba mucho para mí yo sé siempre así ya van a ver lo que pasó el año siguiente con esta reunión y bueno esta niña no clasificó vine para Venezuela a prepararme en Venezuela 2014 pero ese año inventaron un programa de todas las muchachas que que se inscribían en la quinta que eran como 60 o 70 de las buenas de las que podían estar ahí porque ahí van todo el todo lo que le daba la gana bueno imagínate que una vez llego hasta un transformista no un transgénero un transformista yo creo que atrevido este en esa quinta entraba bueno chiquita vieja joven de todo esas 60 o eran 60 por ahí hicieron un programa donde yo escogía las 22 no las 24 24 candidatas yo me pusieron una silla en el borde del escenario mirando hacia el público separaban las muchachas detrás la silla giraba y yo miraba decía aquí la número tal la número tal la número tal la número tal no lo voy a poner en el video porque tú sabes que ya hay pero métanse ese año para que vean y y entonces en un momento dado que yo giré yo siempre digo que cuando llega una candidata buena cuando llega una candidata me daba un golpe eso lo decía yo por cómo cómo ves tú que una niña puede llegar a ser mis universos me da un golpe la gente no entiende bien lo que es pero es algo que siento yo yo me acuerdo que un momento dado giré y la vista se me fue para casa de una que estaba parada nunca me olvidaré que estaba vestida de verde yo dije yo no había visto a esa niña por supuesto la escogí después le pregunté a Giselle la profesora de pasarela Giselle una niña vestida de verde que estaba ahí que yo escogí ¿quién es esa? me dice ah esa es una niña que te trajo el diseñador Raendra entonces escogí mis 24 niños que van a competir llamo a Raendra le digo Raendra dame acá esta niña que yo escogí ¿quién es? me dice ay tú sabes que esa es una niña esa es casi como mi hija yo la quiero como mi hija y ella fue reina de los deportes ella es una deportista tiene un cuerpo divino una muchacha muy humilde muy chévere efectivamente la niña empezó a venir a la quinta pero un día que viene a la quinta usted sabe que yo conozco mucho una línea de zapatos muy cara que se llama Christian Louboutin que pone siempre pone la suela de los zapatos en rojo eso es lo clásico de esa firma y un día viene a entrar la niña y yo me digo eso está rojo y yo digo ¿eso será chino o será de verdad? y yo le miraba los zapatos y me dice no parece de verdad esto me parece chino oye Raendra dime una cosa esos zapatos que tenía la niña puesta hoy ¿eres de línea Christian Louboutin? me dijo sí digo ¿dónde está para eso? bueno tú sabes que yo tengo mis amigas que me ayudan mis clientas que ya yo les he pedido como esta es mi con mi hija digo bueno así lo de yo estoy muy feliz porque digo bueno mira está una buena candidata entonces me llevaron a la quinta una niña lindísima lindísima que por cierto yo le mandé a poner pelo negro porque era de rubianga y quedó espectacular se llama Edimar Martínez fuerte candidata bueno total que es que este diseñador Raena estaba feliz porque su nene que yo después veía que ellos se llamaban mivi él le decía ya mivi mivi para acá mivi para allá y ella le decía él cuando le llamé me decía mivi tal cosa mivi para allá y mivi para acá y mivi para acá y mivi para allá o sea que la mivi fue la que ganó mi Venezuela entonces yo llamo al mivi le digo oye mivi ahora tenemos que ir a Miami porque no hay platica allá como antes ahora tienes tú que correr con los castos de la niña del vestuario de todo lo que necesita y entonces me dice para Miami vamos para Nueva York digo niño vamos para Nueva York si a mí me encanta me encanta Nueva York y entonces fuimos para Nueva York y en Nueva York fuimos a una tienda donde yo voy siempre por departamento donde siempre aparece un misólogo cuando yo llego que ya me conocen todos los latinos de nuestra belleza latina y entonces yo digo mira esta es la misma Venezuela para que escojamos algunas ropas y eso que necesita y bueno escogimos ropa zapatos de todo que el otro lo pagaba y nos vinimos para Caracas y yo le dije mira adentro ah cómprate no sé cuántas gruesas porque yo siempre pensando en lo que hacía Barraza en Colombia que me encantaba siempre eso es obvio los vestidos los vestidos más bellos que ha pasado por eso mis universos han sido han sido los vestidos de de Barraza de Colombia para que vean que yo no tengo ningún rencor ni nada contra yo reconozco lo que es lo que es y lo que no es tan es así hago un paréntesis que cuando Miguel Castellano compitió en mis universos yo vi esa colombiana y dije uy esto está peligroso muy buena candidata y unos días antes de la elección me entrevistó un amigo mío que tiene un programa muy importante en Miami en Colombia que se llama Julio Sánchez que como veía yo las candidatas yo le dije mira posiblemente ustedes van a tener este año la segunda de mis universos pregúntale para que vean porque estaba diciendo yo esto por el vestido de de esta niña dígoles dígoles Reynra compra Swarovski y hazle un vestido todo de Swarovski sin frufrura y frafra ni nada una columna con un degradé que empiece oscuro y termine en claro todo en Swarovski que con eso quedamos divinos cuando la niña salga con ese cuerpazo esa pinta que tiene tan divina porque esta niña era bellísima y tenía una sonrisa y tenía y un cuerpo que olvídense lo que era eso total que este le hizo el vestido que quedó grande bastante grande para la preliminar y entonces la preliminar de mis universos ya no fue para mis universos y entonces le dije ay Reynra tú sabes que yo ya no tengo presupuesto para yo ir a mis universos alguien me tiene que invitar no te preocupes yo te invito yo hasta escogí el hotel entonces me invitó Reynra a mis universos en Las Vegas yo estaba allá en Miami podía aprovechar de ir para nuestra belleza latina y me quedaba en Miami ya empataba una cosa con la otra es decir que solamente me tenía que invitar Miami y Las Vegas Las Vegas Miami y entonces llego y llegamos a Las Vegas empezó la niña la niña gustaba muchísimo muchísimo total que en la plena se puso el vestido famoso de los Swarovski fatal enorme no lo supo mover bien digo oye hay que arreglar esto no yo traigo otro vestido ahí que ya yo ya yo por si las moscas había decidido otro vestido como ese vestido no es lindo pero no me lo va enseñando allá lo tiene nunca lo vi yo así déjame por lo menos meter mi manito yo la llamo a ella y le digo oye niña tú sabes que a veces en mi universo se cambian los vestidos de la preliminar al final lo he hecho muchas veces cuando hay algún defecto cuando queda o la gente no le gusta mucho yo sé yo sé que tú tienes ahí un vestido que compramos en Nueva York de Oscar de la Renta que a pesar de que es muy sencillo pero es muy elegante y te queda muy bien pruébatelo porque también apareció también un vestido por ahí que alguien había llevado de Alejandro Fajardo que era que parece que era muy bonito también pero ese no lo vio nunca pero yo yo sabía ya del de Oscar de la Renta y si tú no estás contento tú te sientes tú te pones el vestido te sientes que con ese vas a tener mucho más te vas a sentir más reina más ganadora te pones ese no había colgado el teléfono cuando llama Raen dice a Mibi que yo le quería cambiar el vestido y el Mibi me llama para el lobby del hotel con una crisis que cómo es posible que tú me juegues sucio así que yo que te he invitado para acá de paso me sacó las trapos viejos que yo que te he invitado para acá y que entonces ahora tú le quieres cambiar el vestido yo no chico yo no le dije que el vestido le dije que probara por si las moscas no que ese vestido que yo lo traigo es muy bonito digo bueno yo no le dije eso yo todos los años le digo a mi Venezuela lo mismo tú le trajiste un vestido y yo le dije que se probara el otro que se compró en Nueva York a ver y que ella decida ella decida cuál se va a poner no nosotros porque a pesar de que nosotros a las mises que eso no lo sabe mucha gente cuando las mises viajaban a los concursos de mis universos aquí dos días antes de irse desde por la mañana hasta por la noche tarde nosotros cogíamos un maniquí y fotografiamos toda la ropa que llevaba la niña que llevaba maletas por coñazo entonces el vestido con los aretes con la cartera con los zapatos chik después el otro vestido el otro conjunto de la manera que nosotros lo veíamos como una segunda posibilidad con otro zapato chik chik y se llevaba un libraco así y nosotros nos quedábamos con uno porque a veces ella llamaba y decía hoy tengo un evento y no sé qué ponerme yo acá la página 18 yo acá la página 18 ella aparecía todo incluso una española que llegó una vez con de de roommate de la Venezuela llegó a España y dice imagínense ustedes que hasta un brochure llega con la ropa porque todas iban con su brochure y entonces digo no chico no pasa nada es que se ponga su vestido ok no importa que sea lo que Dios quiera yo llamé a Giselle y digo Giselle tú que tienes acceso un poquito al cuarto de ella esto porque no le miras el vestido en la noche tarde cuando ya termine el ensayo al día siguiente le pregunto a Giselle viste el vestido si que tal es no es bonito me ha dicho que bonito vamos para la elección por supuesto cuando el niño salió en tres de baño tuvo que arrasar porque el cuerpo era despampanante quedó a las diez cuando ya quedan las diez esas son las que desfilan en tres de noche yo no dije nada en altavoz porque estaba con todo el grupete de los venezolanos pero cuando la vi salir apareció me dije yo mismo hasta aquí llegaste y hasta ahí llegó no era el vestido apropiado era un vestido bonito para la mamá de una de una de una novia que se casaba pero no por una reina de belleza esas son las cosas que pasan después Mivi y Mivi fueron fueron enemigos son todavía enemigos pero ese año fue ese año que el animador se equivocó y dijo que la filipina que yo había visto que yo la había visto en la preliminar yo no nunca juraba que iba a quedar en la finalista y la colombiana que se parecía muchísimo en el escenario a esta actriz como se llama Sofía Vergara y vestida como una reina por barras claro yo sabía que era una una candidata muy fuerte y cuando quedó cuando ya quedaron cuando quedó el cuadro final que la que la coronaron yo salí primero porque no había quedado Venezuela y después cuando estoy ya en la puerta del teatro que volteo veo que el mululú en el escenario que estaban que era que el señor se había equivocado y que la mi universo era la filipina y no la colombiana yo hubiera dejado la colombiana porque la colombiana para mí era mucho más bonita que la filipina después de mi universo claro porque no les conté que la noche de la elección de mi Venezuela que yo después vi un poquito como descontentona a Edimar yo le dije niña no te preocupes que tú eres tan bella que vas a ganar mis internechos entonces yo tuve que irme a Estados Unidos porque no sé si era que teníamos que hacer unos casting de nuestra belleza latina en una ciudad y yo le dije al manager y la niña se tenía que ir y yo le dije a Esteban el manager de Edimar digo Esteban encárgate todo y todo porque no hay plata búsquenle todo búsquenle ropa y búsquenle todo porque es una niña que está muy bien y con unas cuantas cositas siempre se va a ver bien y la niña se fue para mis internechos bueno a mí me llevan un soponcio cuando porque ella desde que llegó parece que desde que llegó a Japón fue la gran favorita efectivamente una niña bellísima de hecho dicen que ha sido una de las mis internechos más bellas que ha habido en la historia y es verdad pero tiene una cara y entonces además hablaba inglés es una niña preparada y yo me caí casi de fondillo cuando yo veo una foto que llega de mis internechos en Japón con el traje típico aquella niña tan bella con un pajarraco con una cabeza horrorosa pero horrorosa yo no sé quién coño fue quien le hizo ese vestido ya ve yo Esteban corriendo y yo mi niño pero que es ese pájaro tan feo tanto pájaro bonito que esa cosa que tiene en la cabeza espantosa quítenle eso y este parece que aquí corrió y llamó por teléfono alguien allá le dijo busquen una tijera y piquen la cabeza piquen en la cabeza ese pájaro y después la noche de la elección salió muy linda con las alas pero sin la cabeza no sé qué pájaro sería ni en qué se inspiró el que lo hizo porque aquí hay pájaro bellísimo pero el pájaro era de terror ese pájaro me sale a medianoche y creo que me puede dar un infarto total que la niña ganó mi cintenación sobradita porque era la más bella de todas y aquí no sé si se le hizo un recibimiento o no porque en ese momento pero un recibimiento truco truco pero el caso de María Alexandra Rodríguez fue dramático esa fue la primera que viajó porque fue cuando yo me conseguía la niña de sorci gorda como una vaca y entonces a esta niñita en una semana tuvimos que prepararle vestuario traje típico todo para que se fuera para mis tierras pero que la niña preparada inteligente tal pues quedó ganó una de las tres coronas quedó Miss tierra agua porque ellas eligen aguas fuego no sé qué tututú ella quedó una de las primeras este año fue muy bueno este año 2014 porque tuve una finalista de Miss Universo la séptima Miss International y una de las top primeras en Miss Tierra bueno y llegó el 2017 lo que se llama Sefini ahí fue el acabose mi Venezuela Estefani y me dice ay me visitaron para la quinta y entonces me dijeron que tenía que cortarme el pelo y cambiarme el look porque ese look era antiguo digo ¿qué? colorín colorado este cuento se ha acabado ¿qué? ¿qué? ¿qué?